Duerme en mi jardín Señores y señoritas Vivimos en un jardín de flores marchitas Señores y señoritas Vivimos en un jardín de flores marchitas Soy un pesimista, no creo encajar en eso del artista, del arrimón alquimista Por eso describo la porquería de persona que en mi ser habita En un papel reflejando mi tinta De pequeño ponía en el piso mi nombre con tiza Ahora con aerosoles pongo mi marca donde haya mejor vista De los labios del pecado fui turista, la soledad mi orgullo pisa Soy el que piensa olvidar todo y se atiza Todo es mejor si me la paso cagado de la risa Sin motivo, el desmadroso hiperactivo Quisieron darme un instructivo pero no obedecí Hoy mírame aquí, Mr. Frenesy Descubrí casi todo por mi cuenta Un beso, tres putazos de mi cuerpo resta Feliz con una cerveza y de Mary Jane un 50 Que cualquiera te la cuenta Pero nadie interpreta Dicen que Dios aprieta pero no ahorca Entonces quien dejó esta soga a mi cuello amarrada La cruda sensación de llevar un nudo en la garganta En la postilga de mi cerebro solo relata las andadas Las caídas, domingos por la mañana sin saliva y sin un peso Lo bueno fue que me enseñe a ser feliz sin dinero Mis padres a que luchara por lo que quiero La calle a no confiarme de cualquier culero Lo primero que en este lugar logré comprender Que es una tortura estar atado al ayer Que aquí el que manda es el poder Y tener cuidado con el enemigo porque sin pensarlo te puede sorprender Hoy solo fiel al papel, alguien que decaché Anoches interminables donde opté por mi ideal Capté el aprendizaje del gestal Guardaba recuerdos en una botella de cristal Mientras consumía ese líquido amargo y vital La tempestad de querer seguir siendo el mismo Pero es imposible cuando ha sufrido un sismo mental De niño me sentí especial y creía ser feliz Ahora busco un poco de eso en el consumo de cachis Hoy mi mundo es gris Y lo único que hay de color en él es un arco iris Son mi familia, los amigos, las amigas Exceso, grabaciones, tarimas Por todo eso he brindado Tantas sencillas por fuera y por dentro todo complicado Naufrago tripulante de una embarcación sin solución Del insomnio rescatado Del ensamblaje de letras un destacado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!